Estamos en la Plaza Aníbal Pinto y como usted bien lo dice, hace algunos días atrás, se reemplazaron las banderas nacionales por banderas rosadas, ¿no? Bueno, para mí es del color rosado, otro dirán que quizás es otro, pero para mí es rosado. Y es que estamos en el mes de octubre, mes que está dedicado a la concientización, concientización sobre el cáncer de mamas, una enfermedad que va en un alto porcentaje, afecta a mujeres, pero también pueden haber casos en varones. Son muy pocos, ¿no? Considerando la gran cantidad de mujeres que contraen esta patología versus las que contraen los varones. Y estamos acá porque durante todo este mes se van a realizar distintas actividades, no solamente acá en la Plaza Aníbal Pinto, sino que también en el hospital, en los centros de salud, en algunas calles, para entregar información a la comunidad respecto a esta enfermedad que de ser detectada a tiempo puede significar la vida o la muerte. Vamos con imagen en vivo y en directo de nuestro colega Gabriel Burgos, quien está con nosotros durante esta jornada. Hay varios puestos, algunos se están instalando todavía, y es que esto está recién comenzando. Van a estar durante esta jornada entregando información. Hay señoritas de la Universidad de la Frontera también que están con su stand, donde van algunos temas ligados a lo que es el cuidado sexual también, dirigido principalmente a jóvenes y adolescentes, pero por supuesto puede acercarse cualquier persona aquí a realizar las consultas. Y además lo relacionado con el cáncer de mamas, que es el tema durante este mes de octubre. Ven, miren, acá hay algunos folletos, información que están entregando las señoritas acá respecto a los factores de riesgo, por ejemplo, antecedentes médicos familiares, si algún integrante de su familia ha sido diagnosticado con cáncer de mamas, tiene una posibilidad, ¿no? O es un factor de riesgo al momento de poder contraer. Realizarse la mamografía, lo hemos escuchado varias veces, ¿no? No solamente nosotros lo hemos comentado a través de distintas notas, distintos despachos que hemos realizado durante el mes de octubre, sino que en parte importante de los centros de salud. También se entrega esta información que tiene relación con el poder realizarse la mamografía una vez al año, sobre todo en las mujeres mayores de 40 años. Mira, vamos a conversar con una de las señoritas, a ver si nos dan el tiempo para poder conversar con las integrantes de este stand. Además, estudiantes de la carrera de obstetricia y puericultura de nuestra Universidad de la Frontera que están entregando información a la comunidad, a quien se acerque a este lugar, ¿cierto? A recoger información respecto al cáncer de mamas. Vemos por allá también al alcalde de Temuco, que se está sumando, de hecho está siendo entrevistado ahí por algunos colegas. Vamos a ver si podemos conversar un minutito con la señorita, ¿con quién? ¿Con quién conversamos? Con compañera. ¿Cómo se llama ella? Evelyn. Evelyn. ¿Cómo le va, Evelyn? Ya. Bien. Estamos en vivo y en directo por Uprovision, el canal de la Universidad de la Frontera. Estamos en octubre, mes, donde se busca concientizar respecto al cáncer de mamas. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Yo decía uno hace un ratito atrás que es tener antecedentes médicos familiares, ¿no? Eso no es tan así, porque solo el 10% de las personas que desarrollan cáncer de mamas tienen antecedentes familiares y el 90% nace por sí solo, cada persona. O sea, ¿no es 100%...? Sí, solo el 10% hereditario. ¿Cuál es el factor de riesgo más común o que más se repite, por ejemplo? Por ejemplo, tenemos la obesidad. Eso es un factor de riesgo a la menopausia temprana. Además, tenemos la nuliparidad, es decir, las personas que no han tenido hijos. Porque un factor protector es la lactancia materna. Por eso se recomienda siempre a las madres que den lactancia materna, porque es un factor protector. O sea, algo produce la lactancia, ¿no? Que permite, entre otras cosas, evitar. Sí, sí, algo produce. Por eso se recomienda siempre dar lactancia materna. ¿Hasta los seis meses, al menos? Al menos. Eso recomienda la OMS, pero es más conveniente hasta los dos años. Oiga, ¿y cómo yo o una persona, una mujer en este caso, puede prevenir, asumemos que el autoexamen es fundamental, pero hay otras situaciones? ¿Cómo yo puedo prevenir un cáncer de mama, por ejemplo, o una dama? Uno puede prevenir con el estilo de vida saludable, con la actividad física, la alimentación, realizarse el autoexamen de mama. Uno siempre debe mirarse, palparse, y después igual está la mamografía, la ecomamarias, para complementar todo lo que uno pueda encontrar en la mama. A ver si me puede mostrar un poquitito cómo sería un autoexamen en las damas ahí, que usted tiene algo para ejemplificar. Ya, primero uno debe mirarse el espejo, para ver la simetría, si hay cambios de coloración o secreción. Uno siempre empieza por la axila. La axila nunca hay que olvidarla, porque igual aparecen masas ahí. Ya, aquí, con este, tenemos la mama, y se hace con tres dedos. Por toda la mama, debo recorrerla. Esa es la forma, ¿no? Ir dando vueltas, círculos. Y después, cuando llego al pezón, debo hacer una presión. Esto para ver si sale una secreción, que puede tener olor o no. Y, dependiendo de cómo, si me encuentro algo, debo acudir a un profesional de salud, específicamente a la madrona. Ahora, si sale alguna secreción con algún olor, ¿debe tener algún olor característico al que yo debo tener o ella debe tener en cuenta? Depende. Porque a algunos les salen sin olor y a algunos tienen un mal olor. Dependiendo. Por ejemplo, a la gestante, a la embarazada, les sale leche. Pero eso es normal. Pero a algunos les salen con olor o con un color amarillo o purulento. Eso hay que consultarlo. Hay que ir de inmediato a un especialista. Sí. A la madrona para que después se hagan los estudios complementarios. Ahora, si esto se detecta a tiempo, yo lo comentaba antes, ¿no? ¿Puede significar, con un tratamiento oportuno, por supuesto, una vida sin inconvenientes? ¿Qué viene de ahí en adelante, no? Sí. Por eso es muy necesario hacerse el autoexamen de mamas para diagnosticarlo a tiempo. Porque si uno lo diagnostica a tiempo, tiene más probabilidad de que ese cáncer se vaya. Entonces, por eso. Oiga, y el tratamiento, le pregunto a usted, ¿cuál sería el tratamiento, por ejemplo, si una persona es diagnosticada con un cáncer de mamas? El tratamiento, bueno, igual depende del nivel, cuánto es el grado en el que tiene el cáncer. Pero el tratamiento, más que nada, sería quimioterapia, radioterapia, medicación. Pero eso es sumamente importante, como mencionaba mi compañera, el autoexamen. Porque el autoexamen es uno de los mejores métodos para pesquisar a tiempo el cáncer y que no lo encontremos en una etapa metastásica, cuando ya esté todo a nivel de lo que es el cuerpo. Si bien es frecuente en mujeres, ¿no? También puede darse el caso en varones. Exacto. No necesariamente, eso es un mito, mencionarlo. A ver, acá tengo acá un folleto, no sé si se podría... Claro, vamos, ahí hay nuestro colega Gabriel. Bueno, como tenemos acá, un hombre no puede desarrollar cáncer de mamas, eso es totalmente falso. Ya que los hombres también pueden desarrollar este tipo de patología y es el mismo tipo de cáncer en las mujeres. No necesariamente la línea materna es la que va a generar, en cierta forma, un factor de riesgo para que se genere cáncer de mamas. La línea paterna igual le importa. Supongamos si una usuaria nos refiere que su padre tuvo cáncer de próstata, ella igual tiene riesgo de desarrollar un cáncer de mamas. Y el caso al revés, si la pareja de la usuaria nos comenta de que su madre tuvo cáncer de mamas, él también tiene riesgo de también desarrollar tanto cáncer de mamas como cáncer de próstata. Y en ese caso, en el varón, igual debería realizarse el autoexamen, el palparse... El palparse, exacto. Exactamente, de la misma forma que las mujeres. Así que es sumamente importante, no solamente la educación, ahora va en relación a lo que es la mujer, sino que también el hombre. Es muy importante él también palparse, el mirar. Perfecto. Oiga, le agradecemos, ¿ah? Completísimo la información. Excelente. Muchas gracias. Muy bien, las muchachas ahí de la carrera adoptatriz y puericultura de nuestra Universidad de la Frontera. Y mire, tengo por aquí, a ver, se me desapareció al alcalde Temuco, le vamos a preguntar sobre cáncer de mamas. ¿Se acuerda? Hace tiempo atrás que andaba un mamógrafo móvil dando vueltas. Así es. ¿Cómo está, alcalde? ¿Cómo le va? Alcalde, cortito, brevemente. MES con la idea, la intención de informar, de acercar antecedentes a la comunidad respecto a una patología que afecta principalmente a las mujeres, pero que también puede diagnosticarse en varón. Sí, eso es verdad. Bueno, es el mes, Rosa, el mes de la prevención del cáncer de mamas. Y creo que tú dijiste algo muy cierto, porque siempre se relaciona, por la lógico, a un cáncer que afecta principalmente a las mujeres, pero también el hombre tiene cáncer de mamas. Eso hay que dejarlo muy claro. Y también es un cáncer agresivo. En el caso, nosotros el segundo año consecutivo que realizamos esta conmemoración, esta concientización a la mujer a realizarse sus exámenes preventivos para poder prevenir un cáncer de mamas que son muy agresivos y uno de los cánceres con mayor letalidad en nuestro país, en las mujeres. Entonces, acá lo que hacemos, agrupamos a todas estas mujeres y hombres también que trabajan en la prevención, que todo el año hacen este trabajo y nosotros lo ayudamos este mes con nuestro trabajo que también realizamos año a año. Entonces, acá se conjuga el Estado, se conjuga la sociedad civil organizada para poder nosotros avanzar en la prevención y evitar muerte de mujeres por cáncer. Alcalde, hasta hace un tiempo atrás había un mamógrafo móvil, ¿no? Que itineraba por Temuco. ¿Está funcionando este operativo? Nosotros lo tenemos ahora por una semana. Vamos a realizar 2.000 mamografías, lo cual los tiene muy contentos. Nosotros ya estamos preveniendo el presupuesto el próximo año que nosotros comprar un mamógrafo y no depender del servicio de la Ucrania Sur y tener la municipalidad de Temuco que permita trabajarlo en distintas zonas geográficas de nuestra ciudad. Bien, alcalde, le agradecemos. Muchas gracias. Un abrazo. Ahí está el alcalde de Temuco, Roberto Neira, entregando el dato. Esperamos que el próximo año ya esté funcionando el mamógrafo móvil municipal también para no depender, ¿cierto?, de otros servicios. Miguel Ángel Carrillo.